Mira mis amigos, este es el Big Ben Este es el ojo de Inglaterra Aquí llegan los barcos En ocasión de barcos para ir a pasear Como 40 minutos por uno Vamos a ver Empezamos a ver Mami Los turistas vienen aqui A montarse en los barcos Miren, me voy a rentar una bicicleta, quien quiera pasear en bicicleta, le meto una moneda y se va a pasear en bicicleta. Miren, me voy a rentar una bicicleta. Miren, me voy a rentar una bicicleta. Miren, me voy a rentar una bicicleta.